No, de verdad que podría ser un solo video hablando de lo de Karo, pero mejor concentrémonos en el avance. Pongan en la caja de comentarios que piensen acerca de lo de Karo y su equipo y todo eso, ¿no? De verdad es que... Con efecto. ¿Es cierto? Reúnanse, muy bien. Inicie la batalla, veamos. ¡Vamos a enfrentarnos a lo desconocido! ¡Un ginestro acontecido! ¡Venga, venga! ¡Así es que salga a escribir esta historia! ¡Las mujeres son las que están en riesgo! ¡Ay, no, no me digas qué! ¡Sí, y ahí es, ahí es, ya! ¡Adiós, bestia, les aparte! Pero, o sea, literalmente lo que le pasó fue en la mano o en el dedo, es lo que no estoy muy seguro. A ver, no quiero hacer tan largo este avance, ¿eh? Solo me gustaría que pusieran en la caja de comentarios cómo fue lo de la bestia, porque, pues, le estoy sincero, no me estoy enterando por el momento de los spoilers. Ahora ustedes me ayudarán a mí en esta ocasión. Si, o sea, la cosa es del dedo nada más, o de los dos, o de la mano completa, porque, pues, o sea, ahí se ve como Yomi le agarró así la mano y la dejó colgando y como que me entró la duda. Bueno, no quiero hacer largo esto, así que eso sería todo. Nos veremos en la próxima. No se olviden que va a haber un en vivo este domingo para el capítulo 69, creo, de la eliminación. ¡Adiós!